Siguen las noches de terror en Europa para el FC Barcelona. La era post-Messi está siendo más dura que nunca para el barcelonismo, que ve a su equipo por segundo año consecutivo eliminados de Champions League y también de Europa League. A pesar de haber ido adelante en el marcador con gol de Lewandowski de penal, la segunda mitad del United dominó por completo y logró la remontada con goles de Fred y Anthony. De esta manera los Diablos Rojos se clasifican a los octavos de final de Europa League. Con un global de 4-3 el equipo de Ten Hag deja en el camino al Barça de Xavi que ha tenido otra noche para el olvido. Con este ya son 8 años que el Barça no compite en Europa. La maldición está siendo muy dura y cruel para el barcelonismo que ha visto caer su equipo de manera consecutiva. En el 2016 cayó ante el Atlético de Madrid por la Champions, Juventus en el 2017, 2018 por la Roma y 2019 por el Liverpool. En el año 2020 quedaba eliminado por el Bayern con el recordado 8-2. En el 2021 cayó con el Paris Saint Germain. En el 2022 ya con Xavi en el banquillo eliminados por el Eintracht en la Europa League y este 2023 se quedan en 16 de final ante el Manchester United. Esa es la historia del Barça pero en el otro lado está el Manchester United que viene haciendo una gran temporada. Ahora mismo están en el top 3 de la Premier League, disputarán la final de la Carabao Cup este domingo ante el Newcastle. Están clasificados a los octavos de Europa League dejando al Barcelona en el camino y en los 20 últimos partidos solo han tenido una derrota. El Manchester United está en octavos de final junto a los demás equipos clasificados en esta jornada. Bayern Leverkusen, Sporting de Portugal, Juventus, Sevillas, Roma Unión, Berlín y Manchester United. En la otra llave los clasificados primeros de grupo están Arsenal, Ferenbase, Ferenbaros, Feyernut, Friburgo, Real Betis, Real Sociedad y Royal Union. El sorteo para los cruces de estos octavos de final será este viernes 24.